Me chute. ¿Eda? Me chute. ¡Ey, no me van a invitar bola de gacho! Es RIP. Son God. Tus RIP son... Sete, 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 sete. Escucha, ni que dos me te llevo en mi carrocha. Así que escucha, ponte bien, sucha. Seguire haciendo esto por costumbre. Me deja... Stop, cara por donde? Tardio temprano. Otra pregunta. ¿Por qué tienen dos top? Oye, Matu, ¿me recordabas cómo cambiaba la... las cordas de la guitarra eléctrica? No mames. Tenemos al diablo en top. ¡Me madre! Ya está ríe. Ahí está el diablo. ¿Por qué tengo? ¿Por qué tengo una coronata? Porque ya tienes lista la R. Te corto el rack. Jajaja. Jijijijaja. Jijijaja. 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 Oh my god. Si le sabía. Jijijaja. 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 Tal vez está pecadora esta bien así. En este malo, es lo yo le dije. Va, bien. Esas fuerzas monte. Están robóns. No es cierto. jovia, pal. Lle dije a yo ni estaba bien pedrada. Pero de verdad no sobre estoy una coerción con Johnny. ального estaba tan chingona. Entonces ¿A poco no se despertó con mis mensajes? Y te beneo. Si se traiga y los eclas вызdhh. Me lo cancelaron amigo y yo no puedo cancelarlo ¿Dónde es granuja? ¿Qué haces hasta allá? Todavía no es nivel 6 y yo le tomo una torre ¡Ay mi madre! ¡Saca el diablo! No está la... Está en la... La salera, eh ¡Ayuda! 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 ¡Es AMVIII! ¡Ahí está POPI loca! jajajaja No me jodas Se va a estar yendo de la torre porque no va a caer AAAAAA Ay si llego Tengo R Pues caigo De uña, de uña no se pregunta Me stonnearon, por eso no pude Hola piqué Hola es Chris South Ven para acá mi niña, ven para acá No, no sigas a él, sígueme a mi zorra Facilita el descapaciente Juevos No, Johnny, no juegue Pijate Yo soy de los que se suicidan para que digan, estuvo peleando Se muere, si se muere Que asco Que asco Yo traigo esta cosa, no? Ya ¿Ves? Ah, lo que me muevo Ah Muy buena idea de la vida Ah Ah, que me cura Caga este perro Vierga güey, se me echó 15 segundos A la vierga, lo que pegan casi Tranquila, la torre tremenda Mira, 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 mira la karma Era la bola? Era la bola Era la bola Era la bola Sali En la portada O no eres Wiska En la portada Wiska se parece mis ojos Onde? Jajaja